¡Vamos! ¡Salte, salte! ¡Vamos, Enrique! ¡Vale, Enrique! ¡Muévete, muévete! ¡Círculos! ¡Salte de ahí, salte de ahí! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Vamos! ¡Bien, bien, Enrique! ¡Los cambios, Rubén, los cambios! ¡Vamos, Enrique! ¡Círculo a círculo, muévete! ¡Eso! ¡Bien, bien, Enrique! ¡Bien, bien, Enrique! ¡Vamos, Enrique! ¡Muévete, Rubén! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Otra, sí! ¡Vamos, Enrique! ¡Vamos, Enrique! ¡Bien! ¡Bien, Ericka! ¡Bien! ¡Vamos a Nique! ¡Bien, Ericka! ¡Bien! ¡Bien, cómete! ¡Bien! ¡Vamos, Ericka! ¡Enrique! ¡Ricka! 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 ¡Vamos, Ericka! ¡Vamos, Ericka! ¡Vamos, Ericka! ¡Vamos, Ericka! ¡Ven, 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 Ericka! ¡Vamos allá, Miquel! ¡Vamos allá, Miquel! ¡Vamos, 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 Miquel!